La Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas pertenecientes a una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas y se han intervenido distintas cantidades de marihuana, hachís y dinero en efectivo. La investigación se inició cuando los agentes detectaron que un grupo de personas afincados en la provincia de Málaga podría estar dedicándose al tráfico de drogas entre España y el resto de Europa. Durante el transcurso de la investigación se pudo constatar que la organización desmantelada utilizaba el denominado sistema GoFast, ocultación de la droga en vehículos, para el transporte de las sustancias. Asimismo, la Guardia Civil pudo constatar que en una propiedad de los responsables de la organización habían fabricado un zulo bajo tierra para ocultar la droga y el dinero obtenido con la misma. Por tal motivo, se procedió a la detención de tres personas de nacionalidades española y francesa como presuntos autores de delitos contra la salud pública. Además, se interceptaron dos vehículos en cuyo interior y ocultos en distintas partes de los mismos, se hallaron 1.090 gramos de hachís, 8.736 gramos de marihuana y 5.400 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!